Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre Keran Bursin y Serenay Sarikaya. Para los que aún no lo sepan, ambos actores tuvieron una relación romántica durante cuatro años, la cual terminaron en 2019. Ahora, cuatro años después de la ruptura, la pareja ha vuelto a estar en el punto de mira de la prensa turca por una serie de sucesos que han activado los rumores de una posible reconciliación. Rumores que ya se produjeron el mes de diciembre cuando los medios apuntaron que Keran y Serenay pudieron haber tenido una cita en Texas, coincidiendo con la visita del actor a su familia. Ocho meses después de ese acontecimiento, hace unas semanas volvieron a saltar todas las alarmas debido a que Keran Bursin le dio me gusta a una publicación de Instagram que hizo la guionista E.J. Orange junto a Serenay Sarikaya y su mascota. Este hecho provocó que la imagen se viralizase de tal forma que el propio actor intentó posteriormente frenar las especulaciones eliminando el me gusta de la publicación. Sin embargo, eso fue en vano ya que todo el mundo hablaba de un acercamiento entre la expareja. Por otro lado, otro hecho que también ha llamado la atención, alimentando los rumores de reconciliación, ha venido por parte de Melis, la hermana de Keran Bursin. Y es que cuando la pareja finalizó su relación, la hermana del actor dejó de seguir en redes a Serenay Sarikaya. Sin embargo, en las últimas semanas, Melis Bursin ha comenzado a seguir nuevamente a la actriz, lo cual ha sorprendido a todos los fans. Y por último, una publicación de Serenay Sarikaya ha sido entendida por todos como una nueva prueba de acercamiento con Keran. Se trata de una imagen de unos globos con corazones lanzados al aire acompañados del texto reenviado. Imagen que ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. ¿Se habrán dado una segunda oportunidad Keran y Serenay después de años de su ruptura? Por ahora no hay nada confirmado al 100%, pero estaremos atentos a cualquier novedad. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.